Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, Prof. Gio Vergara, donde estamos resolviendo ecuaciones trigonométricas sencillas. Primeramente tenemos que visualizar y cómo vamos a desarrollar, por ejemplo, una ecuación. Recuerden que una ecuación es una igualdad donde me da una proposición que de una parte izquierda es igual a la parte derecha. En este caso, observemos pues que la función trigonométrica es seno de X. Vamos a establecer que en matemáticas no se altera si como está seno de X a la más 1, yo multiplico ambas partes seno de a la menos 1 de X por, en este caso, seno a la más 1, seno a la más 1 de X es igual a seno a la menos 1 de raíz, menos, ya. Entonces tenemos seno a la menos 1 de menos raíz de 2 sobre 2. Matemáticamente, seno a la menos 1 por seno a la más 1, aquí hay un error, es seno a la menos 1, seno a la más 1, se auto elimina y me queda el valor de X. Ahora vamos a utilizar el concepto de la calculadora. Es muy importante que la calculadora, cuando aparezcan, por ejemplo, términos de pi, obviamente que existen dos sistemas, el sistema cíclico y el sistema sexagesimal. El cíclico está en radianes, entonces no importa si yo meto estos valores en la calculadora, seno a la menos 1 de menos raíz de 2 sobre 2. Entonces, como está en radianes, no afecta de todas maneras. Voy a poner chip sin, chip sin, de menos raíz de 2 entre 2. Y este valor, en este caso, va a ser un valor de menos 1 cuarto de pi, menos 1 cuarto de pi radianes. Ahora, si yo quiero trabajar con grados, entonces la calculadora le voy a poner en un modo donde esté la calculadora en grados, para que me los devuelva en grados. Es decir, poner chip sin, también, de raíz de 2, raíz de 2 sobre 2. Y este valor negativo me va a dar un valor de menos 45 grados. Entonces, esto sería menos 45 grados. ¿Cuál solución está correcta? Esta solución está en un sistema cíclico, ¿ok? Y este está en un sistema sexagesimal. Ambos valores es correcto. Aquí la idea es nosotros decir que si yo una ecuación se comprueba, recuerden que toda ecuación se comprueba, se comprobación, comprobación, es decir, yo puedo decir que seno de menos 45 grados equivale a menos raíz de 2 sobre 2. Si ustedes le pican aquí, en este caso en la calculadora le ponen ahora seno, no seno a la menos 1, seno de menos 45, les va a salir en la calculadora menos raíz de 2 sobre 2 es igual a menos raíz de 2 sobre 2. Y bien, amigos, amigas, esto es todo lo que se tiene que hacer en una ecuación trigonométrica sencilla. Vamos a establecer en el siguiente ejemplo que yo tengo tangente de feta es igual a la raíz de 3. Tengo que saber el valor de 3. Es exactamente lo mismo. Es decir, yo elimino una tangente a la menos 1 con una tangente a la más 1 de feta, pero para que no se altere la ecuación también pongo tangente a la menos 1 de raíz de 3. Y matemáticamente esto se elimina y me queda como feta es igual a la tangente a la menos 1 de raíz de 3. Entonces, yo le pongo chiftán de raíz de 3. Esto es igual a 60 grados. Recuerden que yo dejé mi calculadora en un sistema sexagesimal y este sería el resultado. Es decir, tangente de 60 grados es igual a raíz de 3. Si ustedes ponen tangente de 60, les va a salir raíz de 3 es igual a la raíz de 3. Lo que se quería demostrar. Similarmente, ahora tenemos otro tercer ejemplo. Tenemos coseno de feta es igual a menos 1. De igual manera, en este caso podemos tener coseno a la menos 1 del coseno de más 1 de feta. Para que no se altere, también le aplico coseno a la menos 1 de menos 1. Entonces, matemáticamente se autocancelan y me queda que feta es igual a coseno a la menos 1 de menos 1. Entonces, yo voy a buscar, entonces, chift cos de menos 1 y me voy a dar, y este valor va a ser igual a 180 grados. ¿Cómo voy a demostrar que lo que hice está correcto? Entonces, si yo le pongo en mi calculadora coseno de 180 grados, esto es igual a menos 1 y si ustedes le ponen coseno de 180, coseno de 180, esto te va a arrojar el valor de menos 1 es igual a menos 1 lo que se quería demostrar. Lo que se quería demostrar. Muy bien. Entonces, quiero hacer una aclaración que todas las calculadoras, en este caso, todas las calculadoras que podemos nosotros visualizar, tienen las funciones coseno a la menos 1, tangente a la menos 1 y seno a la menos 1. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, en este caso, veamos bien cuando tengo una ecuación como es cotangente de alfa, yo no puedo obtener la función arco cotangente o cotangente a la menos 1 de alfa. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Evidentemente, transformar esta identidad a una identidad recíproca donde diríamos que 1 sobre la tangente, la cotangente es 1 sobre la tangente de alfa, es igual a menos 1 sobre raíz de 3. Nada más que aquí tenemos que poner cuidado donde vamos a decir que esta cantidad que está dividiendo, pasarla al otro lado multiplicando y esta cantidad que está dividiendo, pasarla al otro lado multiplicando, quedándome la operación raíz de 3 es igual a menos tangente de alfa. Si yo multiplico por menos 1 en ambos lados de la ecuación para que no se altere, entonces esto no se va a alterar y entonces me quedaría menos por menos, sería tangente de alfa es igual a menos raíz de 3. Muy bien. Efectivamente, si yo quiero encontrar el valor angular alfa, yo tengo que poner tangente a la menos 1 en la parte izquierda, tangente a la menos 1 a la parte derecha para que no se altere, se elimina y ahora sí voy a encontrar el ángulo alfa diciendo que el alfa es tangente a la menos 1 de menos raíz de 3. Entonces, le doy en mi calculadora shift tan para que me tenga el tangente a la menos 1 de menos raíz de 3 y este valor sería menos 60 grados. ¿Ok? Y esto sería la solución a mi ecuación trigonométrica sencilla. ¿Ok? En este caso, observemos también de manera similar, no tengo yo la función en mi calculadora que me devuelva la secante a la menos 1, pero si yo busco la identidad trigonométrica secante de beta, entonces voy a hacer 1 sobre coseno de beta es su identidad recíproco, es igual a 2. Esta cantidad, yo divido entre 1 y esta cantidad que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando y 1 por 1 me quedaría 1, es decir, y aquí sería 2 coseno de beta. Esta cantidad que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo sería 1 medio es igual a coseno de beta. De tal manera que coseno de beta, yo ya puedo decir que coseno de beta es la relación de 1 medio y si quiero encontrar el ángulo beta sería coseno de beta, coseno a la menos 1, perdón, coseno a la menos 1 en la parte izquierda y vamos a poner coseno a la menos 1 a la parte derecha de 1 medio. ¿Ok? Matemáticamente se me elimina igualmente que el proceso sería beta es igual a chief cos o coseno a la menos 1 o sea, sería chief cos a la menos 1 de 1 medio y esto estaríamos hablando que sería 60 grados. Ojo, no es que todo el tiempo me dé 60 grados, ha sido coincidencia que en estos ejercicios, estos dos ejercicios, pero esto no tiene nada que ver con la solución. Bueno, pues entonces hemos visto que por ejemplo cuando tenemos una ecuación que tenga pi medios, por eso la estoy poniendo, esto sería el, el, esto me está invitando que esta unidad si yo la manejo en de gris en la calculadora, recuerden una pantalla que está en deck significa, proviene del, del vocablo de este gringo, degrees, que significa grados, haría yo un choque si yo pusiera el chip sino, yo tengo que tener en este caso mi, mi modalidad en una R buscar aquí que significa radian, las unidades que nosotros vamos a tener que modificar primeramente, entonces voy a buscar en la calculadora que esté en grado en modo de radial para hacer lo mismo, entonces estos son los grandes experiencias que yo tengo en los alumnos que ahí es cuando surge una equivocación, por ejemplo, aquí sería lo mismo, yo le, yo tengo seno a la menos uno de seno de x es igual a seno a la menos uno de pi sobre dos, matemáticamente sería negativo, se elimina y me queda que x es igual a seno a la menos uno de pi sobre dos, pero siempre y cuando en mi modalidad de mi calculadora esté en radian, entonces lo voy a poner shift sin de pi, de hecho lo voy a llamar pi media, ok, esto es igual a error, en este caso vamos a ver shift sin de pi media, de pi media, ok, hay un error, quiere decir que si no hay hay un error es que la solución es que no hay solución, ok, esta es una ecuación especial donde la solución es que no haya solución, voy a hacer el último comentario, muchas de las, muchas de las veces o en otros libros de matemáticas vamos a ver que el seno a la menos uno significa arco, seno de un cierto ángulo x, por ejemplo, por ejemplo, el coseno a la menos uno de x, es que diríamos que también puede, puedo ver, encontrar un libro que diga arco, coseno de x, la función tangente a la menos uno de x puede ser arco, tangente de x, similarmente, la cosecante, la cosecante de x es a la menos uno, la cosecante a la menos uno es arco, cosecante de x, la función secante a la menos uno de x es arco, secante de x, y la función cotangente a la menos uno de x es arco, cotangente de x. Estas nomenclaturas son iguales y las puedes encontrar en varios libros de trigonometría, entonces es importante que tú visualices que esta nomenclatura seno a la menos uno o decir arco, seno de un ángulo es la operación contraria de un seno de un ángulo, la operación contraria del arco, coseno es la operación contraria del coseno y es viceversa, la operación contraria del coseno es el arco, coseno y así sucesivamente. Bien, pues de mi parte sería todo, yo te invito a que sigas desarrollando tus potencialidades matemáticas, que le des like a mi canal y que me sigas hasta la próxima. Muchas gracias.